A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte Y llevar esta palabra te alía, que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús, amén A ti que las dificultades que a ti hago, quiero bendecirte A ti que estás pensando abandonarlo tú, quiero animarte Bendicando esta palabra te alía, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, amén Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra día tras día Que se abran los cielos, que se llene tu vida Y la misma presencia del Señor te cubra hoy A ti que las dificultades que a ti hago, quiero bendecirte A ti que estás pensando abandonarlo tú, quiero animarte Bendecirte, enviando esta palabra te alía, declarando sobre ti tus bendiciones En el nombre de Jesús, que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra hoy Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra hoy Que se abran los cielos, que se llene tu vida Que la misericordia del Señor te cubra hoy Que la misericordia del Señor te cubra hoy Que se abran los cielos, que se llene tu vida Y la misma presencia del Señor te cubra hoy Que la misericordia del Señor te cubra hoy El poder y la gracia del Señor te cubra hoy